¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Es un hermoso día! ¡Vamos a ver qué dan en la tele! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Es el canal de... ¡Arabico de nuevo! ¡Que extraño! ¿Por qué siquiera tienen eso en la tele? ¡Vamos a cambiar de canal! ¡Ja! ¡Están viendo los sansonases! Ah, no, no quiero ver otro show Que no sé que idioma está Al fin, calidad Espera ¿Están en los points momentiaron de nuevo? Ah, he visto esa película como mil veces Además está en un idioma que tampoco te da Uh, las noticias ¿Qué? Estas jocotas ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? Mario se murió, ¿cómo es posible? Por Dios ¿Qué opinas de la muerte de su hermano Mario? ¿Cómo pueden ver? Dolor, tristeza Y ser gentil Por Dios ¿Haría muerto? Por Dios Creo que fue su 17 tela por hoy Por Dios ¿Por qué no se apaga? Apagate Ya no habrá más Mario Tennis Perderé todo lo que yo creía que era mío Continuará mañana